hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal vamos a reciclar o reutilizar un lector de tarjetas de este tipo usb para la tarjeta sd y para varias tipos de tarjetas y vamos a reutilizar también parte de un teléfono móvil un smartphone como lo llaméis de aquí lo que voy a coger va a ser esto esos dos leds de ahí de acuerdo lo vamos a aprovechar antes hay que hacer siempre una prueba enfoca y es probar el tema tenemos también tiras de leds como ésta que son de las pantallas vale de las pantallas podemos aprovechar estos papelitos estos plastiquitos se puede aprovechar para hacer un pequeño foco de acuerdo quitándole lo que es esta pantalla oscura esta pantalla se la quitamos y lo podemos usar de foco vale pero también podemos usar estas pantallitas de espejo un espejo flexible como vemos ahí en la cual hacemos así nos vemos más gordos más delgados y bueno es un espejo es un espejo súper súper guay bueno también vamos a poder reutilizar estos pequeños motores las clavijas trs y este tipo de clavijas también podemos aprovechar también vamos a poder aprovechar esto para mirarlo a través del microscopio porque para otra cosa no lo voy a aprovechar y bueno tenemos aquí lo que esto sería el altavoz vale y este sería el micrófono aunque parece exactamente igual no son iguales que van unos imanes pero no son iguales aunque parezcan iguales cada uno tiene una función distinta que uno de recibir y el otro es de emitir entonces este sería el altavoz y este sería el micrófono también vamos a poder aprovechar las láminas de cobre que trae aquí en este caso la plaquita y bueno las cámaras no sé para qué pero bueno vale en este caso lo primero que vamos a hacer cuando hacemos este tipo de vamos a hacer este tipo de trabajo es comprobar los leds entonces para ello cogeremos dos pinzas de este tipo de cocodrilo de caimán o de galápago bueno el galápago no tiene estos dientes le ponemos esto aquí y esto aquí bueno le vamos a poner negativo en el negro voy a ponerlo en el mismo el positivo en el blanco y el negativo en el negro y ahora vamos a coger con cuidado sin que hagamos ningún corto y vamos a conectar en una 18650 que son estos tipos de baterías que traen los ordenadores portátiles que si no habéis visto el vídeo pues os dejo por aquí la tarjetita vale entonces hacemos clic ahí y haremos clic aquí bueno clic no es que estoy haciendo tutoriales y me he quedado con eso de los clips bueno ahora cogeremos y pondremos el positivo y el negativo al lado de estos leds entonces ponemos uno en cada lado y si así no se enciende si no es blanco pues es negro y si no pues es gris pero tiene que encenderse al final va a ser morado ahí lo tenemos encendido veis no hace falta ni el plano detalle porque esto se ve muy bien vale y los que vamos a reutilizar de momento esto los voy a guardar los que vamos a reutilizar van a ser estos que os enseño al principio que son estos de aquí y estos tienen muchísima luz esto es una súper linterna que podéis hacer con estos aparatos en este caso vienen dos en otros vendrán uno pero alumbran muchísimo entonces para ello vamos a coger en los contactos ahora enseño cuáles son si os encontráis con los mismos que esto es súper fácil y sería aquí aquí y si no es blanco es negro si no pueden morar pero bueno probamos si no es de una manera de otras cuidado no hacer cruce aquí porque esas baterías son muy peligrosas pegan un chispazo y bueno pueden reventar y esas cosas ahí lo tenemos la pedazo de luz que mete veis la diferencia de esos leds a estos y ahora vamos a ahora no veo un carajo ahora ya no veo me he deslumbrado bueno ahí tenemos el otro esta es una pequeña luz naranja como habéis visto pero tiene muchísima luz entonces que hacemos si las ponemos en paralelo vamos a tener una luz increíble las conexiones ahora cuando se me pase el deslumbramiento que tengo a ver porque no veo porque no veo muy bien estoy todavía deslumbrado pero bueno aquí tenemos un contacto pequeñito bueno pues ahí tenemos positivo y negativo o viceversa no me acuerdo y aquí también entonces qué es lo que hacemos en el negativo le voy a hacer un puente de aquí aquí de ese negativo pondremos el negativo a la batería en los dos positivos haremos otro puente con lo cual lo vamos a tener en paralelo vale antes de nada cortaremos lo que es la placa el trocito de placa que vamos a usar de aquí para no tener este pegote ahí cargado y vamos a coger ese trocito solo de placa lo he cortado con esta sierra hay que reutilizar y hay que reciclar en vez de comprar sierra yo tengo ahí una de todas formas pero tiene más años que carracuca entonces bueno tenéis que tener cuidado cuando habéis el corte porque quedan pelillos hay de cobre y si hacéis un cruce cuando vayáis a hacer el contacto se va a quemar vale pero bueno lo limáis un poquito para que esos pequeños contactos que hay en la placa no hagan ningún cruce de acuerdo entonces una vez hecho esto lo que vamos a hacer es soldar bueno una vez soldado nos queda de esta manera vale he hecho ahí en la plaquita he hecho ahí de rascado y el hecho hay como un puente de uno a otro y en el otro lado también no sé si lo apreciáis ahí vale hay en la misma placa y he cogido este un cable que tenía país de estos finitos que vienen muy bien y ahora cogeremos bueno lo he soldado antes de nada con estas gafas que vienen muy bien para soldar llevan varias lentes como veis ahí lleva un montón de lentes para cosas pequeñitas y luego tenemos aquí un led que vienen genial ya las enseñé en un vídeo que os lo dejo por aquí y bueno dejaré también lo que es el este producto en la descripción por si os interesa pero viene genial para soldar cosas pequeñitas bueno ahora para probar si todo ha salido bien cortaremos por aquí y lo que vamos a hacer es comprobar lo que es la luz vale se nos tiene que encender las dos los dobles entonces bueno he dejado el más oscuro el negativo y el más claro que el blanco es el positivo entonces le voy a poner aquí el positivo y aquí el negativo la luz queda esto increíble vamos a abrir este aparatito vale esto lo abrimos lleva un capuchón y esto tiramos de él y bueno sale del tirón tenemos cuatro contactos vale aquí de los cuatro contactos el positivo sería el de la según lo vemos así a ver para que no haya ningún problema a ver lo voy a poner para que lo veáis bien de estos cuatro los dos de en medio olvidaros esos son de datos vale el positivo sería este y el negativo sería este y ahora girándolo así para que veáis cómo va entonces bueno seguro tenemos así con el orificio por abajo y el tope este hacia arriba bueno pues este sería el positivo y este sería el negativo que vamos a hacer bueno esto lo doblamos lo voy a cortar porque esto ya no vale para nada entonces lo que lo que me va a hacer aquí es molestar y como podéis ver ahí ya tenemos puesto el positivo y el negativo y bueno ya los tenemos ahí metido y ahora con una batería de estas que preparamos de 18 650 es como está pero está preparada de acuerdo os dejo por aquí el vídeo y si no la descripción lo dejo para que lo veáis y la meteremos y ahí lo tenemos súper súper genial espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado al efecto y si no hasta el próximo vídeo chao